Un atangalai por poquito, dale que no soy yo, tu hermano, tu doler, tu cuate, tu hermana soy Hugo Sabinovich, la rubia me está asistiendo, está la niña Shushi haciendo de las suyas por aquí y vamos con doble noticia, primero te muestro la camiseta que es oficial de coleccionista y en la parte de atrás que muchas veces no la puedo mostrar porque estoy haciéndote el video, ahí está el ring con las frases célebres que tú has hecho famosa y esta autografía, esto es de coleccionista y aquí pues en la página Lucha Libre Online te da una información para que tú puedas adquirirla, doble noticia, se ha anunciado oficialmente campeonato mundial All Elite Wrestling Cody Rhodes o The American Nightmare Cody Rhodes restando a Chris Jericho en su primera defensa al campeonato mundial de All Elite Wrestling, la estoy combinando por dos razones, primero se la comieron en elegir lo de Jericho contra Cody Rhodes, hay controversia por lo que ya ha pasado en WWE, dice de momento espérate, uno de los jefes grandes va a ser el que está restando a Jericho, bla 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 y esto que es lo otro y esto pone la gente a comenzar, lo otro es que es un pay per view, entonces cuando tú le das un nombre como Jericho, campeonato mundial y de momento Cody Rhodes son nombres familiares y eso ayuda, vamos a ser franco en esto, usted tiene que vender el evento, aparte, Tony Khan, los de los Young Bucks, los Kenny Omega, los de Chris Jericho, los de Cody Rhodes, demostrar cómo es que se van a hacer las cosas con los títulos, la importancia, la seriedad y la diferencia en luchas titulares en All Elite Wrestling, todo eso quedará contestado en esa defensa titular, Hugo, ¿quién va a ganar? El jefe ahí, Cody Rhodes, yo no hablo de las historias que están corriendo, pero sí te puedo decir una cosa, nunca esperes en All Elite Wrestling, que sucedan las cosas que tú estás acostumbrado a ver en el pasado, así que yo sé que va a ser una lucha tremenda, el pay per view se llama, si no me equivoco, Full Gear, está toda la información en lucha libre online. Vamos con lo del campeonato, ya que estamos en el campeonato, pues como ustedes saben, el departamento de Tallahassee dijo, hemos encontrado ya el cinturón de Chris Jericho, pero el sheriff mostró el título, pero nunca se dijo cómo se había encontrado, se había reportado, pero nunca se dijo, aquí está Ronald Santiago, uno de mis hijos espirituales de Milwaukee, me mandó la información, el recorte, yo tomé la información y luego fui al periódico local, que es el Tallahassee Democratic, tú puedes chequearlo, fui al reporte oficial de lo que publica el periódico y esto fue básicamente lo que decía, fue un ciudadano con muy corriente quien encontró el campeonato, el reportero se llama Jeffrey Burler del Tallahassee Democratic, dice que esto sucede de la siguiente manera, Frank Price es el hombre que lo encontró, estaba con su esposa en el carro celebrando su cumpleaños, o sea que cumplía 41 años, de momento por la carretera por donde van, ve algo como una punta de terciopelo, de terciopelo, detuvo el automóvil, no se fijaron bien lo que estaba ahí adentro hasta que llegaron a su casa y dice que esto es como si fuera el comienzo de una película prácticamente, dice que Frank y su esposa manejaban por la carretera 20 y esto casi al límite del pueblo de Tallahassee, cuando de momento vieron esa funda o bolsa de terciopelo y entonces en la línea casi cuando tú vas a mirar hacia el sur, dice que Frank lo encontró, miró dentro, dice y eso fue todo hasta que llegaron a su casa y dice, oye este es un cinturón grande, le dice a su esposa y entonces dice que como que pensaron muchas cosas, pero luego la esposa se puso a ver en Google search y comenzó a ver el diseño del título y se percató que era título de Only Wrestling, ellos dos dicen que no sabían que se lo habían robado o se lo había perdido a Chris Jericho, dice que después que vio demasiadas historias en el internet de un título robado a Jericho del campeonato mundial, ahí fue que comenzaron ellos a darse cuenta, lo había puesto inclusive en la sección de Craiglist de Tallahassee Forum, es donde tú dices Lost and Found, cuando se te pierde algo y tú lo pones ahí para que si alguien se lo ha perdido, dio información que mira si este título tú lo has perdido, comunícate conmigo, te voy a pedir una información para ver si es el tuyo, pero dice que de momento comenzaron a decirle otra gente de su familia que este título parecía el que se le había robado a Jericho, entonces Frank llamó a la comisaría o al departamento de policía y dijo que lo había encontrado, le dijo al sheriff que venga al departamento, ahí se sentaron, le dio el título, pero lo curioso fue que el dueño de la compañía de limusina llegó a la misma vez, el sheriff estaba con ellos sospechoso, dijo será que este hombre llamó al dueño de la compañía de limusina por la recompensa que había, pero ellos chequearon el teléfono, o sea que tú tienes tu teléfono y ellos pueden chequear exactamente a esa hora de ese día cuando robó, donde estaban, le llaman como el rebote de tu señal a señal y no estaba ni el teléfono de él, ni el teléfono de la esposa del que le encontró cerca del área donde estaba el restaurante donde alegadamente de ahí fue que se perdió el título, se lo robaron, Jericho llega de un avión privado, nos enteramos también que ese cinturón vale 30 mil dólares, entonces la recompensa que le dio al dueño de la limusina fue, lo que le dio fue 200 dólares, pero después los detectives comenzaron a interrogarlo él para ver si había aquí gato, ¿cómo se dice eso? Gato encerrado, pero el sheriff dijo que todo está bien, dice, dijo de momento Frank, ahora lo que va a pasar es que los investigadores van a estar siguiéndome por lo del título de Jericho, dice, él no sabe, Frank dice, no sabe qué fue lo que pasó con el título y él tiene hasta duda que se lo robaron, dice Frank que quizás fue que cambiando las maletas y todo de la limusina, quizás se le olvidó el campeonato en la funda esa de Terciopelo y lo dejaron arriba y se cayó. De todas maneras, de todas maneras, el caso, aunque el título está, el título se ha encontrado, ellos no han cerrado el caso, así que esto, esto pica y se extiende y este, lo otro que dice el Frank dice que la otra posibilidad es que sea parte de una historia de la empresa para causar noticia y revuelo y ahí yo estoy en desacuerdo porque una vez que tú haces una denuncia en la policía, esto es un crimen y yo no creo que el dueño de un equipo y de todas estas industrias billonarios como Tony Khan y Cody Rhodes y todo esto se van a prestar para hacer algo, pero o sea, esto se torna mucho más interesante porque se encontraron en la jefatura el hombre que encontró el título y el dueño de la compañía de limusina. De hecho, la foto que había salido en el Austin Found era Price, Frank, con el campeonato, pero nunca enseñó la cara, sino que enseñó solamente el torso de aquí abajo. Así que esa es la historia sobre el campeonato y antes de darte esta historia, verifiqué lo que me mandó Ronald Santiago y luego fui al artículo del periódico que tú puedes chequearlo, se llama el Telahassee Democrat y traté de traducirlo mejor porque obviamente está en inglés. Interesante este mundo y por eso te las di con mirada porque ahora Jericho defenderá el título que fue robado y encontrado contra Cody Rhodes en el próximo pay-per-view. He estado haciendo publicidad con Cain Velasquez. Esto es tremendo. Este es un hombre que tiene más de un millón de seguidores solamente en una de sus páginas. Es un caballero, un padre de familia y está con nosotros en Inveria, New York, en el Hulu Theater de Madison Square Garden. Esto es domingo 15 de septiembre. Estará Blue Demon, estará Dr. Wagner, Daya retando a Tessa Blanchard por el campeonato mundial Reina de Reinas. Estarán las Luchas Brothers y tremendas luchas. Los boletos a la venta en Ticketmaster se parte de la historia. Octubre 13, Invading LA, en el histórico Forum. Estarán todas estas grandes estrellas y también Hugo Sabinovich. 21 de septiembre en Kissimmee, Florida, en la arena KBLS. Lucha Cancues 5, Hostile Takeover, Carlitos Caribbean Cool, defiende el título mundial. Nada menos que ante la estrella grande de Triple A México, Psycho Cloud. También estará de Triple A, el mercenario Tejano Junior retando a Mecca Wolves por el Florida Grand Championship. El Invader 1 con el puño vendado, el sabio Vega, Boricua Guerrero, Rebelde Noriega, muchas luchas más. Y Puerto Rico, prepárate. Estamos llenándole los toques finales a la cartelera continuación de Misterio Manía. Va a haber un tributo. Será un sábado de noviembre en Guaynabo. Luces, pantalla, escenografía brutal. Edwin Vázquez Ortega Cobrita, Wrestling Super, Talarubia Peligrosa y Hugo Sabinovich te trae esta cartelera de lujo como tú te lo mereces. ¡Atañala!